¡Ey! ¿Qué pasa, gracias? Estamos aquí en un nuevo vídeo. ¡Anda! ¡Un 2.0 por fin! Bueno, ya va siendo hora. Bueno, no sé si es un 2.0, es un vlog. No sé, no sé cómo está grabando la cámara porque no es... es el móvil de mi madre, ¿vale? Porque si voy a hacer un unboxing de mi móvil, no puedo grabar con mi móvil. Así que aquí están las cajitas. Y... Bueno, he cogido la del iPhone 4 para compararlo con el iPhone C. Yo la verdad no me acuerdo de la caja del iPhone 5 pero claramente el iPhone 5 y el iPhone C Bueno, lo que pasa es que este es el modelo de 128 GB Espero que esté grabando el HD. El nuevo día de mi madre es un Huawei que crea en 1080p, pero que lo esté grabando. O sea, está en la calidad máxima. Porque ahora mismo se ve un poquito borroso. Espérate ahora. O sea... O sea, eso. 128 GB que es... que la versión de 2017. O sea, de este año encima. Y aquí, bueno, en la cajita del iPhone 4, que realmente no tiene iPhone 4. Ya está roto, tirado a la basura porque se le petó la pantalla. Pero el tamaño son bastante diferenciales, ¿eh? ¿Lo veis? Y luego, pues... Bueno, tampoco es que vaya a hacer un unboxing de... Comparación de eso, ¿no? Pues vamos a darle ya. Aquí está el iPhone C. Lo abrimos con cuidado. El iPhone está encendido. La verdad que me da aprecio re-iniciarlo. Ahora... Bueno, es un sonamiento activado. Hago así. Bueno. Ahora no. Mi retraso no tiene límite. Menos mal que tengo una aplicación que junta los vídeos. Es que, tío, es que el móvil de madre es súper raro. ¿Por qué hay que empezar a hacer vídeos? Porque el botón de... de subir el volumen está súper junto para sujetar el móvil. Y sin querer he dado a... a parar vídeos. Pero bueno. Como tengo una aplicación para parar vídeos, aquí está la cosa esta para hacer click y quedarle con esto. La verdad que... que eso, para sacar a SIM pero no tiene sentido, ¿sabes? Con un palio de dientes te juro que tú sacas esto. Bueno, y aquí estaba... ¡La batería! Y eres tú, espérate. ¡Magia! La verdad que me da perecer el cargador, pero el cargador es así, la verdad. Es como todos los iPhones, ¿sabéis, no? El conector este... que lo conectas al revés, o sea, lo conectas de este lado, este, y da igual. De la misma forma se conecta. Luego, los cascos de los iPhones, la verdad, tampoco es que los voy a usar, a menos que se me rompa el micrófono IP3, porque claramente tiene micrófono y tiene buena calidad, ¿eh? Buena calidad. Y esta... Esto nunca se te... O sea, espérate ahora. Tengo que darle al dedo para enfocar. Esto... Uy, no se enfoca. Bueno, esto jamás se te va a caer de la oreja. Si está súper hecho para que no se te caiga. La verdad que no tengo... Tampoco lo voy a abrir. Algún día lo abriré cuando lo necesite. No vaya a ser que luego se me encendré, el cable pierda calidad y se estropee, claro. Lo dejo aquí guardado. Y bueno, lo importante es el iPhone. Hay cofres gratis esperándome. LOL, qué guay. Oye, Siri, ¿qué hora es? Ahora mismo son las 20 y 45. O sea, puedo incluso... A ver, Siri, no es como los Android, que tú perfectamente puedes decir, oye, Siri, no la des esta mano, me lo he hecho muy baja. Y envío mensaje a este y lo envía. Y bueno, aquí está Claro Yal con toda... Me falta una legendaria que en unos dos días lo tengo con la oferta del cofre legendario. Y si queréis ver ajustes... Estoy mirando el móvil que estoy grabando para... O sea, en vez de ir a la pantalla del iPhone estoy mirando la pantalla del móvil que estoy grabando. Aquí, información. Tampoco voy a enseñar mucha información a ver si se descubre ese Mac, ¿no? Capacidad 100... Capacidad 124 gigas. ¿Cuánto era? 126 y 128... ¡Ah! Me han quitado 4 gigas aplicaciones. Entre ya... Tengo un montón de aplicaciones. La verdad que es que los iPhones son los mejores móviles del mundo, la verdad. El iPhone 7 sigue en pie siendo el móvil más potente del mundo. Y bueno, aquí por atrás ¿Me puedo ver otra vez? Bueno, se puede ver el móvil. Nada más. Bueno, por atrás si queréis verlo. iPhone C. Si lo tiras a la basura de reciclaje. ¡Ay, que está! Y bueno, la verdad es como el iPhone S 5S pero superior, infinitamente superior con Android 10.1. La verdad que me da miedo, ¿vale? Enseñar los ajustes a ver si que di... que di... que... que miréis la dirección de Mac como en la caja. Que aquí también tiene que ir la dirección del Mac encima. Aquí esta no me importa la verdad porque es del iPhone 4, ¿sabes? Que ya está en la basurita. No sé si en esta viene caja, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues este será el unboxing del iPhone SE. Así que bueno, dale like si os ha gustado el 24 de septiembre. LOL. Dale like si os ha gustado el vídeo y... Uy. Lo cuento de mi primo ahora no me va. Hostia, si ahora como lo quito. Bueno, y voy a enseñar a mi Instagram pero no se puede. Pues dale like si os ha gustado el vídeo. pues dale like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.